Breves informativas nacionales Militares que azotan. La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario comunicó que ha nombrado una comisión para que investigue el supuesto abuso de autoridad por miembro de las Fuerzas Armadas en contra de féminas privadas de libertad en la cárcel del Progreso Lloro. Y es que han circulado diferentes gráficas en donde muestran a supuestas privadas de libertad con moretes y también arañazos en su espalda. Los expolicías Ludwin Cris Celacha Romero y Juan Manuel Ávila Mesa se presentarán a la próxima audiencia el 24 de marzo del 2020. Se informó desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos. Donde ambos son acusados por delitos de narcotráfico. Las caravanas migrantes originarias de Honduras son la causa de la saturación de los migrantes en México y del incremento en las deportaciones hacia el país. Registros del 2014 señalan que la mayor cantidad de deportados a causa del éxodo de menores no acompañados acumuló en ese año 81 mil deportados. Pero en este 2019 la cifra cerrará con más de 105 mil deportados. Tronazón y eso que hay una ordenanza municipal que lo prohíbe y como en Honduras el dicho el vivo a señas y el tonto a leña se queda solo en refrán como una vuelve a dar risa. La jueza de policía de la alcaldía municipal del Distrito Central Miriam Reyes dio a conocer que queda prohibida la quema del monigote o año viejo en la ciudad capital para este 31 de diciembre. Tradición que se celebra año a año en los hondureños. Veremos cuántos acatan esa orden. Breves informativas nacionales.